Hola que tal, soy Leon y hoy vamos a continuar con la campaña de Resident Evil 5 Nos quedamos en el episodio 3-1, Pantanos, venga, empecemos Organización, pues vamos a ver si vamos a ocupar algo de organización aquí, vamos a quitar esta hierba roja Vamos a poner esto aquí y listo, ya está prácticamente, acabamos Vamos a darle esta munición a Shiba Bueno, esta munición a Shiba, porque la va a ocupar Creo que estamos perfecto así, si, aquí estamos bien Están los pantanos africanos ¿Qué sucedió a tu pantanos? Chil y yo estuvimos buscando un hombre en Dalbert, Wesker Wesker, él era un top oficial con Umbrella y el líder de nuestra Unión de Estar Unión de la Unión de Estar Me conocí a él de nuevo después de la Raccoon City incidente en Rockford Island Desde entonces, hemos estado tratando de arreglar Hemos tratado de arreglar Luego, unos años atrás, tuvimos un comentario de una fuente De una fuente de la fuente de Umbrella Fueron, Oswell E. Spencer Así que le pagamos un visito, esperamos que nos lleve a Wesker Unions de un problema Unions de la fuente Unions de la fuente ¿O ese es? Se le queda corto el Nioh. Me encanta como usa Huesca ese estilo de Kung Fu que tiene. Esa ponte va de madre compa. Esa ponte. No. 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 ¡Jil! No. 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 No interrumpan lo que son los subtítulos. No. 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 A ver, hay pescaditos aquí eh, perfecto eso lo escopamos, escopeta, he hecho vueltas ahorita se va a poder bastante esa munición, va de rifle, hierbas, se la voy a dar a Shiva, se la voy a dar a Shiva, donde esta, perfecto, y aquí hay un tesoro 1, ídolo de plata, y aquí tenemos nuevos enemigos, estos en particular tienen lo que se conoce como la plaga tipo 3, este, no estoy muy seguro todavía que tenga de diferente con la plaga tipo 2, pero este, en el archivo se muestra que Irving, bueno ahorita les voy a dar un poquito de detalle, que no quiero concentrarme en acabar esos tipos, a ver, estos aguantan un huevo eh, aguantan, un buen de madrazos, joder, no están, eh, por eso es bueno mejorar las armas, porque híjole, estos, si fuéramos, si hiciéramos este gameplay con las armas y mejorar estos, güeyes, aguantarían muchísimo más, ya te ayudé, logro desbloqueado, ¿qué hice? Ah, ok, esta vez se recomienda con tu compañero, perfecto, vean, vete, me dio en este logro y lo hemos estado trabajando toda la serie, ay, 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 dios, me espanto, ya, pues ya, 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 muérense, no, carajo, ya estuvo, y ahí viene otro, no sabes que no me guardamos en este pecho, a ver, que tenemos todavía, ok, eh, bueno, lo que les voy a decir a continuación viene en un archivo más adelante, entonces, puede que tal vez lo vean ahí, pero bueno, se supone que Irving, eh, bueno, saben que no, mejor voy a, voy a, es, irlo contando cuando veamos los archivos para tampoco, este, arreglarles la historia, ya mientras veamos, les voy a contar que termine, pero si, este tipo tiene la, la plaga tipo 2, la plaga tipo 3, perdón, con eso quédense, ahora, ahora, antes de irme para acá, este, le voy a dar este rifle a Shiba, en un plan, le voy a dar este rizrano a Shiba, aunque no diga mal, y ya con eso, no, le voy a dar este, vámonos, se acuerdan que ya dije que la I ya tiene una puntería perfecta con las armas de precisión, pues ahorita vamos a ocupar esa precisión, Venga, si vas a sacar el rifle y de darles una madre. Ahí está. Ahora falta el tipo de la torre. Listo. ¿Ven? Es una pinche riata con las frenes de precisión, la guía. ¡Quítense! 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 ¡Quítense que me los llevo! ¡Que me los llevo! ¡Me los llevo! ¡Me los llevo! Ok, ahora vamos a ir a lo que es la isla de las gallinas. Me gusta llamarlo así porque es una isla donde podemos entrar por gallinas. Y ahí también hay tesoros, entonces hay que ir por ellos. A ver, está por aquí la isla de las gallinas. Aquí está. También aquí hay un tesoro. Un escarabajo. Lo que me está preocupando es que no vamos a tener espacio para... Olvida... Dame el rifle. Ya estuvo. Ok, lo que hago con Shiba es decirle go para que ella vaya solo a recoger todos los huevos que dejan las gallinas. Y también aquí hay un emblema de las gallinas. Y también aquí hay un emblema de las gallinas. Ahí ahorita le digo dónde están. Se ponen por aquí. Apuntan para acá. Y ahí abajito está. Ok, ya hay huevos. Los huevos te dan un logro por juntar los otros tipos de huevos que hay en el juego. Uno de oro, uno marrón, uno blanco y uno podrido. El más difícil es encontrarse el podrido. De esa madre aparece aleatoriamente. Ok, ya vente. Ya estuvo por ahí. Ahora vamos a ir a... Lo que es la costa. La costa de acá. La costa norte. Parece que en este árbol también había un tesoro. Sí, aquí está bien. Ay, no, hace un acuerdo perfectamente de estos tesoros. Aquí sea bueno que tuviéramos una granada de Flash. No tenemos nada bueno. Acá arriba hay tesoro también. Ruby. Ok, archivo. Ahí le dan. Ah, no. Este no tiene sentido de verlo. No más... Este... Mecánicas de cuerpo a cuerpo. Eso no es relevante en la historia. ¿Qué tesoro aquí? Ok, a ver. Perfecto. Perfecto. Un escopeto. Este... Este capítulo... Me gusta y a la vez no. No sé, tiene... O sea, tiene algo que no me gusta, pero no sé decirles qué es. Ok, en esta parte de la izquierda hay un tesoro. Hay... Creo que otro hilo de plata. Sí, un hilo de plata. Esperen, déjame caer aquí. Otra madre. Ahora sí, vamos a ir por lo que venimos. Por otra tablilla. Aquí viene toda la población otra vez a atacar. Ahí, güey. ¡No, qué cuello! ¡Ole! Es que sí, son unos... Son unas bestias estos tipos. Aparte, que son más rápidos. Aguantan más. Y Shiba, no sé qué está haciendo, pero... Yo estoy bien, pero... ¿Tú qué estás haciendo, carajo? Vámonos. Ahí está. Vamos a romper el cuello. Hay uno en particular que es el peligroso que él quiere encontrar, pero... A ver, ¿no tengo granadas? No, no. Híjole. Pero, ¿qué cuello es? Ahí está. Por lo que haces el cuello. A ver... ¡No! ¡Ya la mató Shiba! ¡Qué estúpida eres! Es el que quería encontrar. De hecho, es el que quería romper el cuello para que no saliera la... ...la duvalia esa. ¿Saben qué? ¡Vámonos de aquí! No vale la pena ahorita gastar munición. ¡Ah! Es ahí. Esa me lo noto del plan de... ¡Vente Shiba, vámonos! ¡Ay Shiba, Shiba, Shiba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya recusimos todos los tesoros. Estamos a salvo. Ahora vámonos por el último tablón. La última tablilla que falta. Que está justamente aquí. Espérame, aquí vamos a ver. Ok. Aquí tenemos que tener cuidado porque en las salas hay cocodrilos, entonces... Hay que ir con cuidado. Sí, me voy por aquí porque acá necesitan por ahí un tesoro, entonces... Pues hace falta... No me cae más en un tesoro. Ahí, ahí viene un pinche el cocodrilo ahí. Síguiéndome. Y esto si te agarran ya estás muerto. Entonces hay que... Rodearlos, hay cabrón. Rodearlos. O dispararles. O dispararles, pero obviamente es una pérdida de munición. Sí, puedes rodearlos, ¿para qué dispararles? Aquí hay un tesoro, pues no sé por qué no lo agarré. Bueno, ahorita lo agarro de regreso. Venga. Aquí también hay unos tipos, vean. Podríamos enfrentarlos, pero... Vamos a meterse. Tienes que son malas. ¡Tipos! Ya llegaron a la fiesta. ¡Uy! Brincaron. Shiva, no vas a morir. Estúpido. No pierdas el cuello. Y es lo que también me molesta que la IA... O sea... Te... Te cura aunque estés este... A nada de morir. O sea, que diga... Aunque tenga bajado poquito. Y se gasta las hierbas. Pero es mejor que las tenga ellas a que... A que yo las tenga, porque así... Me puede salvar en alguna situación. Qué guay porque lo puse acá. Ya está todo. Ok, ya no tiene ninguna hierba. Tómate el huevo. Ok, aquí hay un tipo. Esta es la última toalera que ocupamos. Pero todavía no acabamos en el pantano. Vamos a ir todavía por el lanzacuetes. Acuérdense que dije que hay un lanzacuetes. Y el último emblema de la VSD que hay aquí en este... En este... Capítulo. A ver si no mata el... El... El cocodrilo cuando agarremos ese tesoro que está ahí. Porque como creo que va a aparecer de frente. Entonces ahí. A ver. Y ahí está. Mincha el cocodrilo. Vamos a tener que rodearlo. A ver si no nos come. ¡Ay! Estuve a punto de comerme el cameron. Aquí está. Vámonos. Vámonos. Aquí está otro. ¡Ay! Lo bueno que a... 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 A Shiba nunca... Nunca se la comen cuando está controlada por la IA. No hay que preocuparme. Vean cómo se los... Esquiva los cocodrilo. Vente. Ok. ¿Cómo vamos despacio? Vamos bien. Ok. Ahora vamos por el lanzacuetes. Está ahí en un barco ensayado en medio del pantano. En este barco. Aquí precisamente en el que está aquí enfrente. Aquí tenemos un lanzacuetes. Pero obviamente este lo vamos a guardar para... Después. Para mucho después. Pero así nos ahorramos un... 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 Es Es normal Y me parece que también un tesoro Si no es que ya no No me acuerdo Sí, un tesoro Un cáliz de plata Ahora sí, ya vamos a continuar la misión Aquí ya prácticamente terminamos de vaciar el pantano Ya tenemos todo Mensacohetes Y aquí ponemos las Cuatro tablillas Y aquí está el último emblema de la BSA Ahora ese tipo vamos a matar Este rifle me hubo que cambiarlo ya por el nuevo Porque este rifle nada más no me acaba de gustar Vamos a ocupar un espacio para ¿Sabes qué sí va a tener lanzacohetes esto? Acá voy a... Nunca lo disparo Ten también esto de aquí Y así estamos bien Aquí llegamos a un pueblo Vean qué bonito pueblo Vamos a rebastecernos de Provisiones Esto me lo llevo Acá creo que había hierbas Sí, hay hierbas Shiba y ella está llena de todo Así que no voy a poder dar nada por ahora Ok, vamos por la Magnum Acá hay una Magnum Hace pinche lleno de tal vez todo Sí, obviamente me hace todo Y además que también se metió Shiba Que vamos a estar Yo hubiera preferido que ella se quedara afuera para Para Que me protegiera En la línea de la cobertura Aquí está la Magnum ¡Ay! Pero obviamente la Magnum no vamos a guardar para después Bueno, he hecho para ahorita Ahorita vamos a ocupar esa Magnum O sea, no para lo que te dan ahí O sea, realmente Si te da una Magnum en una parte Es porque O la vas a ocupar 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 Para Para la que está ahí A ver ¡Chingate esas balas! Ok ¡Ah! Y ahora viene el tipo Es el ¡Es el! ¡Esperate! Es un desmadre ahorita ¡Chimamente! ¡Qué carajos has de Shiba! ¡No te comas los huevos! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Shiba! ¡Ay! ¡Me están dando las malas de tolas! ¡Shiba! ¡Ay! ¡Este güey no cede! ¡Híjole! Ok, se ya cayó Falta ese grande ahí Esos me dan también Un tesoro a cada uno ¡Listo! ¡Gema de Paya! Ok, esto ya es Cusión de matar a todos ¿A quién apuntas? ¡Acá tienes toda una horda de...! Se acabó mis huevos blancos En buen plan Yo los quería pues Guardar para el logro Pero bueno ¡No hay pedo! ¡Ahorita te voy a ayudar! ¡No hay pedo! ¡Ay! ¡Me llegó todo el pueblo acá! Y ya me quedé sin barra de mano Lo bueno es que Cuando le mejoras la capacidad De un arma Te la rellena Entonces ahorita La vamos a rellenar La capacidad Obviamente eso No lo van a ver ustedes En cámara Pero Si les quiero ahorrar La molestia De Ver cómo me juego Las armas Porque usualmente Me tardo mucho Me tomo mi tiempo Me jodan las armas Y eso Pues no No creo que valga la pena No se ve en un video Ok Me parece que ya acabamos Y que entonces Vamos a regresar Del pueblo Para ver si Hay más que podamos Llevarnos De hecho Hay que llevar A la demanda Pero eso Lo vamos a guardar Para A ver Aquí arriba Hay más cosas También nos surge Comprarnos El 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 Te protege Para Atacos Cuerpo a Cuerpo Bueno No estás inmune No estás inmune Pero Te protege Un poquito más Pero creo que Cuesta 10.000 De dinero Y como yo Siempre lo gasto Me jodan las armas Entonces no Creo ahorrar 10.000 Me enviaron 12 barras De a mano Ya es perfecto Van a venir Bastante bien Ahora sí Este Vamos a Pazar Prácticamente Ya el nivel Eh Un Perrón Que no vi Ok Aquí un escarabajo Ahora tenemos Que operar Este mecanismo Para Subir Ese puente Y esperar A que Shiva Pues se dirija Hacia allá Y No salga La puerta Que está A nuestra derecha Una cosa Que Muchos hacen Es que Cuando pasa Shiva Por ahí Por el puente Suelten La palanca Y la dejan morir Son muy crueles Son muy crueles Con la guía Ábreme Ábreme Tengo miedo ¿Acaso? Tengo miedo Ábreme 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 Eso A ver Si no se pasa nada Kashi Acá por abajo Solamente Cuando es una Una partida Me procura Agarrar todo Porque sé que se va Se va a ocupar mucho Lo que puedas Creo que hay serpientes Sí hay serpientes Me dan sus huevos Blancos Ok No sabía que Las serpientes Contaban como enemigos Perfecto De hecho esto Me pudo haber servido Para ahorrarme La molestia Y matar Muchos enemigos A ver Aquí que tenemos Híjole A ver Estamos un poquito Llevamos a esto Y aquí hay un archivo Hay que leerlo Este es el Me parece Ok El diario del juego En el pueblo Leandro Y aquí este Yo después Ahorita les escribo Que anda Ok Ok Este Este diario Explica Más o menos Desde el punto De vista De un joven Del pueblo Que llegó Ricardo Irving A ayudar A la gente De los pantanos Diz que A inyectarlos Contra una nueva Enfermedad Que se está Desparciendo Por la zona Esta enfermedad Obviamente Era una tapadera Y lo que quería Era únicamente Experimentar con ellos Con el nuevo tipo De plaga La plaga tipo Tipo 3 Con la excusa De que era Obviamente Una vacuna Para la enfermedad Y esta vacuna Lo que hizo Es obviamente Matar a todos Los niños Y mujeres De esta región Y pues Únicamente Vemos a Enemigos Hombres En esta zona Entonces Si Es muy cruel Es muy cruel Lo que hacen A esta A la tribu Esta A la tribu De este pantano Pero bueno Aquí ya acabamos Este capítulo Duró 31 minutos Vale Mucho tiempo Y bueno chicos Este A ver Logres Lo que va Capítulo 1 3 1 Me parece que Aquí salió Un mensaje De El archivo De Chris Redfield Se puede ver En la biblioteca Ahora puedes jugar El modo perdido Aunque este map Este capítulo Es un extra En un DLC Obviamente Aquí ya se ha desbloqueado Y si gustan Vamos a subirlo Después de este capítulo Al acabar la campaña De mi parte Es todo Chicos Espero que estén Disfrutando la campaña Hasta ahora Yo soy Leon002 Y aquí Me despido Hasta la próxima Haciendo 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 Gracias.